Bueno, sí, lamentablemente el día de ayer se encontraron unos restos humanos por una situación fortuita de un vecino que, bueno, que vio como sus perros estaban jugando y sobre una zona, trabajando en una zona, y bueno, a partir de ahí aparecen estos restos, se produce el arribo de la policía, la policía de alguna manera empieza a hacer un rastrillaje y bueno, ya a partir de ahí cuando se constata la situación de que se trataba de restos humanos, bueno, ahí empieza un trabajo pericial del cuerpo de peritos de criminalística, de la policía, junto con la fiscalía para hacer los primeros levantamientos de rastros para que después sean analizados. Hoy a la mañana estos restos que nosotros estimamos que son restos humanos por las características, están siendo analizados por el cuerpo médico forense en Bariloche y bueno, ahora estoy esperando el resultado, el informe, para a partir de ahí empezar a trabajar con alguna hipótesis, ¿no? De por qué esos restos están ahí. Bien, al principio fue encontrado un cráneo y alguna parte humana más se ha encontrado. Sí, sí, son restos humanos, básicamente restos óseos, así que bueno, la tarea que tienen que hacer los forenses en Bariloche es una tarea complicada, digamos, porque nosotros necesitamos determinar las causas de la muerte, si se trata de una persona joven o adulta mayor, si se trata de una mujer o un hombre, si se trata de una edad aproximada, características, algunas características físicas, si esos restos tienen o no algún tipo de lesión para así poder determinar si eventualmente se puede llegar a determinar la causa de la muerte, es decir, una serie de situaciones, de condiciones que nos tienen que dar los forenses para a partir de ahí decir, bueno, esta es la hipótesis que tenemos que trabajar, esto puede haber sido un homicidio, esto puede haber sido otra cosa y bueno, intentar unir el rompecabezas, ¿no? Es decir, por ahora solo tenemos unos restos humanos que fueron encontrados en forma fortuita y a partir de ahí, bueno, se empieza a abrir un abanico de distintas posibilidades, ¿no? No hubo en el corto plazo, por lo menos en la comisaría local, denuncias de desapariciones, por lo menos eso es lo que me informa la policía, con lo cual quizás podemos presumir que eso puede hacer una persona de otro lugar o una persona que transitoriamente estaba en Bolsón, bueno, por eso, todas estas situaciones las vamos a poder corroborar o cotejar el día de mañana, básicamente a partir del informe pericial forense, ¿no? Fijar, resulta muy compleja la investigación si no está, digamos, el sitio real donde sucedieron estas distintas situaciones, si fue un homicidio, si el cuerpo fue enterrado o fue arrojado en algún espacio, es una investigación compleja, no me imagino. Sí, es una investigación compleja básicamente porque, digamos, no tenemos, en primero no tenemos la identidad, no sabemos de quién se trata, segundo porque nosotros empezamos como decir de atrás para adelante, ¿no? Como que la historia, tenemos el final, pero tenemos que saber todo lo que ocurrió para llegar a esa situación, con lo cual, sí, es una tarea que calculamos que puede llegar a demorarnos un poco y a transformarse en una investigación compleja, quizás no si rápidamente se puede determinar la identidad, por eso es tan importante el trabajo de los forenses, ¿no? La identidad es a través del ADN, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se coteja esa información? Bueno, en principio, primero, determinando en este primer informe si se trata de, por lo menos, una edad aproximada y un género aproximado, o sea, y un género si es hombre o mujer. A partir de ahí, se puede hacer distintas, se puede irradiar esa información a distintas fuerzas de seguridad, inclusive, o personas o asociaciones que inclusive están permanentemente buscando personas, o cotejarlo con alguna persona que haga algún tipo de manifestación en la comisaría o en la fiscalía sobre alguna persona que considere que esté desaparecida o que no puede encontrar el paradero de esa persona, siempre dentro del margen de si se trata de la persona que nosotros podemos determinar, ¿no? Porque si no es lo mismo una persona de 80 años que no se encuentra que una mujer de 30, entonces, fundamentalmente, por eso necesitamos más o menos tener una certeza sobre de qué se trata, si una persona joven, adulta o lo que es, y a partir de ahí, quizás aparezca en estos días alguna persona que diga, bueno, yo creo que puede ser algún familiar mío, y en ese caso, sí, se coteja el ADN, pero tiene que haber alguna correspondencia, no es que se va a cotejar con mil personas, ¿no? Es decir, tiene que haber algo que tenga relación, nosotros analizaremos cada una de estas presentaciones que se hacen y veremos si es factible que coincida, ¿no? Pero bueno, justo es una época complicada porque en enero y febrero en Bolsón llega mucha gente de otras provincias, de otros lugares, inclusive de otros países, y bueno, muchas veces pierden el contacto con sus familias de origen, entonces, quizás a nadie le sorprende no tener contacto en los últimos 20, 30 días con una persona porque dicen, bueno, están de vacaciones, pero bueno, por eso digo, quizás en un tiempo más se acerque alguna persona de otra localidad o de otro país y nos diga, nosotros, la última versión que tenemos sobre nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga, lo que sea, es que estuvo en el Bolsón.